El emblema del Colegio Nacional de Ingenieros Arquitectos de México está basado en el Olinto Natiu, es decir, el quinto sol o el sol de movimiento. Se encuentra representado en el calendario azteca y hace alusión a una etapa en la que el humano no solo habitaba el paraíso terrenal, sino también un vasto universo interestelar, gracias a la dualidad de lo físico y lo espiritual, de la ciencia y la tecnología. Para poder llegar a este periodo fue de suma importancia el equilibrio, la dinámica y unión entre sus contrarios. Se le adjudica el quinto sol ser la grandiosa obra indestructible de la creación dual y a su vez de grandes movimientos o cambios. En la estructura del olín podemos encontrar que es uno de los más completos e importantes para la vida azteca y por ello el mexicano. En esta magnífica obra podemos encontrar al mismo dios sin nombrarlo ni dibujarlo, a través del equilibrio perfecto, donde en el centro de este podemos encontrar al creador. Al ser todo una duplicidad para las mexicas, y debería serlo para el resto del mundo, los mesoamericanos lograron representar a las fuerzas contrarias entrelazadas, apareciendo automáticamente dios en el centro de esta unión, en el espacio vacío de densidad infinita donde todo está sin aparecer. Para el Colegio Nacional de Ingenieros Arquitectos de México es importante tener este escudo, ya que representa todo lo que el ingeniero arquitecto busca, el movimiento, el cambio, y está directamente relacionado con la actividad creativa y el movimiento perenne del universo. Todo esto con la ayuda de la ciencia y tecnología, con el afán de poder hacer realidad aquello que el Olínto Natyú narraba, una armonía, humanidad y universo. Y sobra resaltar que el ingeniero arquitecto tiene estas herramientas, y debe tener la visión, para cambiar a la humanidad, ya que en sus manos decae parte del rediseño y progresión de la sociedad, con un pensamiento que se renovará para una evolución humana, con la imaginación fundamentada entre el arte y la ciencia, siempre respetando al planeta y todo lo contenido en él, pero sobre todo, con la responsabilidad de enaltecer al gremio, participando en la enseñanza de los futuros constructores de México. Gracias. 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 Gracias.